Es importante el que el Grupo México haya accedido a entregar la concesión de la mina. Esto no limita el derecho de los familiares de las víctimas a sus procesos de indemnización o a cualquier otra reivindicación laboral, social. Nosotros nos comprometimos a rescatar los cuerpos de los mineros y la secretaria me planteó que era necesario el tener el terreno, la concesión, y le solicitamos al presidente del Consejo del Grupo México que nos entregara la concesión, que ayudara. Y nos respondió de manera afirmativa, es decir, aceptando, me envió una carta con ese propósito. Esto lo tenemos que reconocer, porque si no se iba a iniciar un proceso jurídico, porque legalmente ellos tenían el derecho de la concesión. Entonces, se avanzó en este sentido, independientemente de lo otro, es lo que puedo comentarte.